Todo lo que estamos haciendo La casa pintó la casa Se ha olvidado aquí La cocina prácticamente se ha remodelado Se ha cambiado bastante Bueno, me hubiera gustado grabarles antes Un antes y un después, pero bueno Les voy a enseñar lo que están haciendo mis hijos No me arruge salió Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Se que se ganan los frejoles Se ha acomodado, así un poquito se ha arreglado Así no le da sala La visita que va a venir Esa Ya, esa, ya Más tarde otra vez yo desquilo el agua Toma agua Toma agua Mi casa pintaba así bonito fuera Falta limpiar Falta limpiar Sala No era así la sala No había esto Yo me he encargado de lavar un montón Todas las fundas Lavandería a full Mi abuela Mis accesorios para alquilar para fiestas Cuántos accesorios Falta ordenar todavía Hay un cuarto Hay otro cuarto Se ha ambientado No, pero en la tarde mejor que le voy a poner un segredón No sé, estoy grabando por pases El antes y el después Para la visita, para la visita Falta otro colchón Falta limpiar acá Todo un desorden Falta por acá Ni cocina ni hablar Mi cocina está disparate Estoy cocinando también Vamos a ver si está Estoy cocinando pollito Mechado Con sus camotitos Uy, ya están Ya están Aquí en mi cocina está todo Un desorden Los regalitos que son para Para el sorteo que va a haber Todo está un desorden Yo mejor no enfoco Falta limpiar todo Falta un montón Bueno, ya después les enseño Seguimos con el siguiente paso Estamos pintando Estamos pintando ¿Qué pintó? ¿Qué pintó? Ahora lo que hago es que estoy en un video Y... Quiste por la oscura ¿Ah? Quiste por la oscura Porque parece que no se puse Ahí se puede que cae en el piso ¿Se detiene la grabación? ¿Sí? Ya por pausa Pero él está grabando No, pues una partita se graba así Acá, otra allá Para que no se haga existencia No, es que yo lo he estado presionando Acá en el volumen Y se empieza nuevo con este Sí, pues hace mucho Sí, pues hace mucho Sí, mamá, agradezco Ya me te lo agradezco Perdón Se ve un poco Llevaba 28 segundos Así es la chamba del pintor Hola 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 Ahora acá ya este Ya quedaba así más o menos Obviamente que de día se va a ver mejor Ya, seguimos trabajando Seguimos trabajando Trabajadores Falta retocar ahí nomás Falta retocar ahí nomás Salta retocar ahí nomás Así es la chamba deControl ya ya no acabamos ya no acabamos quedó bien quietito ya no quito a ver a ver a ver acá ya se terminó de trabajar acá bonito bueno yo acabo de llegar del mercado creo que tengo que preparar la torta compras para el almuerzo para la torta el bautizo esto para mi almuerzo aquí quedó la sala así quedó la sala tercerado aquí bueno de los visitantes de los viajeros no pueden entrar porque no están el comedor quedó bien bonito ahí falta arreglar la cocina cuando está arregladito enseño bueno aquí acá el patio falta una última pasada pero a mí en las paredes la pared quedó bonita blanca ahí se ordenó lo que se ha podido otra cosa de día falta ordenar más pues obviamente aquí el baño está limpio también y ya una casa puede ser sencilla humilde pero limpia es otra cosa no importa la casita sea de adobe o lo que sea pero limpia bonita y bueno pues así es así está todo lindo lindo quedó muy bonito hice magia y ahora está limpio en mi cocina ya está ordenado yo tengo que ver así si no no puedo trabajar en lo que es queques o lo que es repostería mientras yo no veo así ordenado no puedo trabajar se me ha quemado un foquito aquí está ordenado acá hay unas cositas que no quiero mostrar porque voy a hacer otro cambio ahí y miren he adaptado una caja con cosas la he forrado con plástico y me sirve para como una mesita o algo por ahí y acá ya tengo listos los moldes que voy a utilizar para el queque y listo mientras yo no vea ordenado yo no puedo trabajar bueno pues aprovechando todo el pánico ¿verdad? además de ello he tenido que ponerme a lavar ropa si no no puedo dejar al día siguiente todo no me gusta y bueno ya está todo limpiecito impecable para poder trabajar acá está mi mesa hermosa mis cositas y bueno allá listo para poder grabar lo que viene a ser las preparaciones la decoración etc lo que tengan que compartir en este canal de vlog o en mi canal de Lucy's Cakes así que bueno si no están suscritos los invito a suscribirse ya será conmigo hasta una próxima oportunidad se despide su amiga Lucy's Cakes está pinta blanca estamos baldeando el piso Justin no te ves Justin no sé ¿tome? como es negrito ¿qué? ahí está pintando tranquila señorita le va a faltar arreglar nomás